Proteger los recursos para las generaciones futuras es nuestra ambición. Por eso en Nestlé decidimos impulsar una cultura del reciclaje para evitar que nuestros empaques y envases terminen en el ambiente y así cuidar nuestro planeta. ¿Sabías que gran parte de nuestros empaques están diseñados para reciclarse? El vidrio de nuestros frascos de Gerber, Nescafeo Maggi, el plástico PET de nuestras botellas de Nestlé Waters, la hoja lata de nuestras latas de lácteos culinarios o de nido, entre otros. Todos tienen una cadena de reciclaje en nuestro país, por lo que pueden reaprovecharse para convertirse de nuevo en materia prima. Junto con nuestro aliado Walmart de México y Centroamérica, hemos desarrollado Reciclamanía Evoluciona, Centros de Reciclaje Permanentes, ubicados dentro de distintas tiendas Walmart, Bodega Ahorrera y Sams, en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Querétaro. Buscamos que el reciclaje forme parte de tu rutina, que sea tan sencillo como visitar tu tienda Walmart más cercana y depositar todos los residuos en el contenedor que le corresponda. Del día y la hora, no te preocupes, podrás hacerlo en la que mejor te convenga. ¡Gracias!